que ayer Martín confirmaba que no tendrá a Carlos Tevez, que también en horas previas confirmaba que no tendría nombres como Edwin Cardona o como Marcos Rojo. Me parece que tenemos una llamada a esta hora de la mañana a las 11 con 36 minutos. Ramiro, ¿con quién conversamos? Estamos con don Fernando Trino, el director del Servicio Departamental de Deportes de La Paz, porque nuestro escenario deportivo, bueno, por primera vez va a albergar tres partidos en el marco de la Copa Libertadores de América y un cotejo por el marco de la Copa Sudamericana. Tres cotejos en el escenario de Miraflores. Queremos saber con nuestra autoridad del deporte paseño cómo está nuestro campo deportivo para lo que va a ser la realización de estos choques de orden internacional. Fernando, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Ramiro, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bueno, ya palpitando nuevamente fútbol y fútbol de lo mejor de nivel internacional. Y una cosa bien clara, que vamos a poner a fuego justamente lo que es el campo de juego del estado de Hernando Siles, ya que tenemos tres partidos seguidos de corte internacional y de muy alta factura. Bueno, dicho es usted que va a poder observar tres cotejos, ¿ah? Aunque va a tener que, bueno, mirar y trabajar. Esa es la situación. A veces miramos desde el ojo, como se dice, porque tenemos que estar trabajando también para que todo salga bien. Porque no olvidemos que desde el momento en que llega la Conmebol estamos bajo su lupa y demás porque estamos observando todo, no solamente cómo está el campo de juego, cómo están las instalaciones, también el comportamiento de la gente que cada cual debe cumplir sus funciones desde su lugar. Entonces, para eso justamente también tenemos que aplicarnos y, pues, ser buenos anfitriones con nuestros visitantes. Fernando, ¿cómo se va a manejar el control al interior del escenario deportivo? ¿Qué precauciones están tomando ustedes respecto a lo que son todas esas tareas? ¿Cómo está el campo de juego, por ejemplo, para tres cotejos que ciertamente son importantes de 90 minutos? ¿Cuál es el panorama que usted vislumbra cuando el jueves se concluya la presencia y la visita de estos tres rivales internacionales? A ver, lo primero, un poquito que pondría en contexto, Gamiro, solamente van a haber cuatro puertas que están habilitadas. Estamos hablando de la puerta 1, por donde entran medios de comunicación que están habilitados. Luego la puerta 4, que es zona 1, por donde entran los equipos y todo el cuerpo técnico. Luego tenemos la puerta 6, que es donde está la parte de la televisación. Y la puerta 9, donde se encuentra la ambulancia. Solo son esas puertas necesarias que están abiertas. Y, bueno, adentro tenemos la policía controlando y lo mismo pasa alrededor. Gente que no puede ingresar a las zonas ya determinadas. En zona 1 solamente puede estar gente que tiene PCR negativo, que se han hecho en estos días para cada uno de los partidos. Le cuento, Ramiro, individualmente para cada partido. O sea, en este caso, quien le habla ha tenido que hacerse tres pruebas para cada encuentro de forma distinta. Y ese es más o menos lo operativo respecto a la parte logística. Después, en la cuestión del campo de juego, se ha quedado en que, justamente, terminado el partido, la empresa tiene que ir a hacer, entre comillas, las curaciones que de repente pueda hacerse durante el partido de hoy, para que el partido de Díaz-Trónquez, frente a Boca, esté en óptimas condiciones. Y así sucesivamente. Ajá. Entonces, es un trabajo realmente muy exigente. Y aquellas personas que no tengan las pruebas PCR, no van a poder definitivamente ingresar al sector 1. Y también, seguramente, algunas restricciones que tendrán en cuanto a su traslado dentro del mismo escenario deportivo. Así es. La gente que tiene, por ejemplo, zona 2, solamente puede estar en el sector del cuarto piso, quinto piso, y alrededor del estadio. No puede ingresar más allá. Mientras que los que tenemos la zona 1, podemos ingresar a las cercanías, hasta el campo de juego y demás, por el trabajo mismo que se tiene que realizar. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, Ramiro. El que está a cargo del campo de juego o infraestructura, sí o sí tienen que tener acceso a todos los lugares, porque si hubiese algún desperfecto, se tiene que dar solución en el momento. Es más, le comento, como una cosa anecdótica, alguna vez se ha quebrado un caño, por ejemplo, adentro de un camarín, y había que darle la regla, pero en el momento. Entonces, por eso se toma todos estos recaudos, para que durante el partido, lo que de repente no se está viendo, también en el interior esté funcionando a la perfección. ¿Y cuál ha sido la palabra del vedor, que en el transcurso de las últimas horas, por lo menos para este partido con Olves, ha tenido algunas observaciones sobre el estadio Hernando Siles, o nuestro campo deportivo ha pasado estas pruebas sin ninguna dificultad? Estamos contentos porque en lo que es el campo de juego, iluminación, megafonía, y todo lo que son instalaciones, hemos pasado con la nota de excelente, y eso nos hace sentir muy bien. Así que hemos ido trabajando, y como usted sabe, Ramiro, terminado un partido, hacemos nuevamente el trabajo para que no tengamos ningún problema, y también un poco facilitar a los clubes para que no estén con sus multas y demás. Así que la calificación de la Código de Olves ha sido nuevamente excelente de parte de nuestro escenario deportivo. Bueno, qué bien, realmente. Con relación al estado del campo de juego, hay un informe de la empresa Green, en qué condiciones se está llegando, y además por la intensidad de partidos que se van a dar en Miraflores, por primera vez tres continuos, desde el martes hasta el jueves. Sí, hemos trabajado esto, lo que decía Ramiro, a partir de enero, pensando en la cantidad de cotejos que podríamos tener, y en este caso justamente el informe es bueno. Ahora, lo que le digo, la evaluación definitiva lo haremos el día viernes, cuando haya terminado todos estos encuentros, y ver cómo realmente nuestro campo de juego ha soportado. Si pasamos esta prueba de fuego, como se dice, creo que ahí vamos a ver que realmente habemos hecho un excelente trabajo para que pueda aguantar cualquier reto el estadio Hernando Siles, y más que todo el gramado. Fernando, vamos a tener una tarea continua en el estadio Hernando Siles, tres equipos paseños han clasificado en los torneos internacionales, vamos a tener partidos en el marco de la división profesional que van a reiniciarse el fin de semana. ¿Va a poder soportar el traje en el campo de juego? ¿O en algún caso, Bolívar y Stronger deberán utilizar sus escenarios deportivos? Yol Guerreri, bueno, lo hace en el alto para que el campo quede impecable para los cotejos internacionales, ¿va a poder albergar toda esta totalidad de cotejos que están enmarcados? A ver, Ramiro, tenemos, por ejemplo, una fecha que posiblemente, inclusive a nivel internacional, pueda ser doble. Entonces, estamos preparados para aquello, también tenemos los cuatro camarines listos, no hay problema. Pero usted bien lo decía, que de repente, si pudiéramos alivianarle algo al estadio Hernando Siles, sería muy bueno. Por eso, justamente, habíamos hablado estos días de mandar unas notas justamente a Bolívar y a Stronger, y a algunos de sus partidos, y esto entre comillas, que no sean de gran relevancia, puedan hacerlo en sus escenarios deportivos, para que así al Siles, también, le podamos dar un buen mantenimiento, porque es para ellos mismos, para sus partidos internacionales. Así que, es un poco esa sugerencia lo que se ha hecho, y ojalá los clubes lo puedan tomar de buena manera, y puedan coadyuvar también con el estadio Hernando Siles. Porque hemos visto que a eso también se suman algunos entrenamientos que quieren hacer los clubes profesionales en el mismo escenario deportivo, eso virtualmente estaría ya prohibido a raíz de la intensidad de partidos que vamos a tener en Miraflores, ¿no? Así es, lo que se va a hacer, y esto lo aclaro, por lo menos, si seguimos cumpliendo esta función aquí en la dirección, es que sí se va a dar prioridad para los entrenamientos a la selección nacional, porque es una prioridad respecto a este tema. Entonces, en la cuestión de los clubes, en esta última ocasión, lo que se ha hecho sería equitativo con Strongets y con Onward Ready y darles a un entrenamiento por lo menos como para que tengan un reconocimiento del campo de juego, particularmente, más que todo en el caso de Onward Ready, porque como no está acostumbrado a jugar en el Siles, pero en su propio escenario, les dimos aquella oportunidad, pero de aquí en más, ya iremos analizando también esta situación de que el Siles pueda bajar un poquito esa carga de competencia. Les reitero, ¿van a enviar notas, han enviado notas ya a los clubes profesionales, en este caso Bolívar y Stronger, para que también puedan utilizar sus campos deportivos para la realización de los partidos de orden profesional? Lo que le digo, estamos en esto, ¿por qué razón? Porque el día viernes vamos a hacer un análisis frío de cómo ha soportado este traje en nuestro campo de juego y con esa evaluación, con seguridad, vamos a mandar estas notas a Bolívar y a Stronger. Muy bien, Fernando, le quiero agradecer estos minutos que ha tenido con nosotros, éxito en la tarea de esta noche al frente del principal campo deportivo de Miraflores y esperemos que realmente no tenga mayores dificultades y pueda pasar con nota aprobatoria nuestro campo de Miraflores. Muchísimas gracias, Ramiro, y a la hinchada decirle que desde sus casas manden buenas ondas en este caso a nuestro representante que solo es mañana al Stronger y pasar a volver al Bolívar. Tenemos días de fiesta intenso, qué lástima que no podemos tener a la gente aquí en el estadio, pero podemos vivir desde nuestras casas y con orgullo porque tenemos tres clubes paseños que representan a nuestra Bolivia. Gracias, Ramiro, un abrazo. ¿Va a mejorar el colorido de nuestros escenarios deportivos, a veces muy opacos realmente cuando se trata de estas presentaciones internacionales? Vamos a ponerle más color, Ramiro, con toda seguridad. Vamos a mejorar la pintura de Bamani Bamani y demás cuestiones. Solamente que, bueno, a veces el tiempo nos apremia. Estamos ya a muy pocos días también ya de marcharnos nosotros, pero en este poco tiempo que quiera con ese día vamos a poner colores que hagan que se brille mucho más nuestros escenarios deportivos. Se los prometo. Antes que se marche vamos a hacer una evaluación final. Gracias, Fernando. Gracias. Un abrazo, Ramiro. Un abrazo, gracias. Ahí está, don Fernando Trino. Tres inspecciones. Tiene que pasar el estadio de Hernando Siles, una antes de cada partido internacional. Pasó ayer...